Muchachos, atención, tenemos entre las manos lo siguiente, 9, 9 cuartos elevado a 9 cuartos y dando una serie de pasos, ya veremos cuáles, queremos simplificar esto, esto no es manejable una potencia elevado a 9 cuartos, no, 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 empecemos, empecemos 9 cuartos, 9 cuartos, 9 cuartos, 9 cuartos, puede que os deis cuenta que es, pues, fíjate 9 es 3 por 3, 4 es 2 por 2, y esto puede ser escrito así, 3 medios por 3 medios, es decir, 3 medios al cuadrado, venga, esta idea, esta conclusión aquí, 9 cuartos es lo mismo que 3 medios, 3 medios al cuadrado, y esto a su vez elevado a 9 cuartos, fabuloso, limpio aquí, limpio aquí, y ahora, y ahora vamos a aplicar una propiedad muy interesante, cuando tenemos algo elevado a cierto exponente, o cuando tenemos una potencia, pero esa potencia está elevada a otro exponente, siempre que la base sea positiva, no hay ningún problema en decir lo siguiente, lo digo porque si la base es negativa, puede que esto no sea verdad, pero como la base es positiva, esto es verdad, estamos hablando de números reales, bueno, pues venga, 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 aplicar esta linda propiedad, 3 medios elevado a 2 que multiplica a 9 cuartos, pero 4 es 2 por 2, como me está gustando, como me está gustando, un segundo, un pispas con más, esto me va a gustar más, pispas, y esto entonces se puede escribir como 3 medios elevado a 9 medios, 3 medios elevado a 9 medios, llegamos a un momento, un momento crítico, eh, atención, atención, ese exponente como molesta, está claro que 9 medios puede ser escrito de muchísimas formas, a mí ahora me interesa muchísimo escribir 9 medios como, fijaos, eh, un momento, un momento, 9 es 8, 8 más 1, ¿verdad? y esto es 8 medios más 1 medio, ¿veis? esto, con toda naturalidad hemos escrito así, y 8 medios es 4, así que tenemos 4 más 1 medio, 4 más 1 medio, 4 más 1 medio, vale, 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 esto es lo mismo, esto es lo mismo que 3 medios elevado a, lo que habíamos escrito aquí, 4 más 1 medio, y nuevamente otra propiedad, propiedad marchando, cuando tenemos, cuando tenemos, eh, una potencia cuyo exponente es, pues, una, una sumita, esto es lo mismo que esto, o, o dicho de otra manera, un producto de potencias de la misma base es igual a una potencia, cuyo, cuyo exponente es la, la suma de estos dos, pues venga, esto lo escribimos como, como, pues, 3 medios elevado a 4, 3 medios elevado a 4, por 3 medios elevado a 1 medio, mmm, aplicando esta propiedad, permitidme borrar esto así, espera, 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 eh, 3 medios elevado a 4, por 3 medios elevado a 1 medio, 1 medio, esto es lo mismo que esto, 3 medios elevado a 4, pues 3 medios por 3 medios por 3 medios esto es, 81 dividido entre, eh, 4 por 4, 16, 81, 16, avos, eh, y mira, 3 medios, eh, 3 medios elevado a, 3 medios elevado a 1 medio, eh, 3 medios elevado a 1 medio, eh, 3 medios elevado a 1 medio, y vamos a utilizar aquí otro tipo de notación completamente equivalente, eh, mira, voy a hacerlo para relacionar el final de este ejercicio con algo que los profesores y profesoras, eh, les gusta pedir mucho, que es racionalizar, eh, mira, eh, lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, es lo mismo que esto, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y esto que hay aquí, esto que hay aquí, es lo mismo que esto, tenemos aquí un sombrerito para dos señores, ¿por qué no poner un sombrero sombrero exclusivo para cada uno? Eh, en vez de compartir, pues cada uno suyo, pues bien, pues bien, eh, vamos a racionalizar, esto es, vamos a expresar esta fracción de tal forma en donde en el denominador no aparezcan raíces cuadradas, eh, tenemos aquí raíz cuadrada de dos, pues, pues mira lo que hacemos, eh, esto es lo mismo que esto, claro, multiplicando por uno no pasa nada, y ese uno lo puedo escribir como, como esto, esto sigue siendo uno, pero ahora en el denominador tenemos raíz cuadrada de dos por raíz cuadrada de dos, esto es, raíz cuadrada de dos al cuadrado, y pis, pas, con as, pis, pas, con as, eh, quiero decir una cosa, eh, no confundir, no hay que confundir esto con esto, ojo, ojo, aunque parezca lo mismo, y el resultado es lo mismo, pues, eh, es lo mismo en esta, en esta situación especial, en otras no es lo mismo, eh, para un número A real cualquiera, esto, es esto, pero esto, es esto, cuidado, 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 eh, sí, prosigo, prosigo, eh, teníamos entonces, ya estamos terminando, ochenta y un dieciséisavos, eh, por, eh, mirad, mirad, eh, raíz de tres por raíz de dos, podemos escribirlo así, eh, tres por dos, aplicando esta propiedad, eh, raíz cuadrada de A por raíz cuadrada de B, esto es lo mismo que raíz de A por B, cuando A y B son números reales positivos, ningún problema en hacer esto, en aplicar esta propiedad, para otros casos, puede que haya problemas, vale, bien, pero como A y B son números reales positivos, ningún problema, eh, luego esto que hay aquí, lo expresamos así, eh, tres por dos, y raíz, lo que habíamos dicho antes, eh, raíz cuadrada de dos por raíz cuadrada de dos, zas, zas, finalmente, finalmente, ochenta y un dieciséisavos, eh, por raíz cuadrada de seis dividido entre dos, o, lo que es lo mismo, lo que es lo mismo, y terminamos ya, ochenta y un treinta y dos, a dos, por raíz cuadrada de seis, seis, pero qué ejercicio tan bonito, señor profesor de A y este. Sonido de A y este.